Buenas tardes, y aquí estamos, llegando al final de nuestra propuesta metafísica de los tubos de Amelie Nozón. Nadie en la cocina, una ocasión para no desaprovechar. Salté sobre la mesa e inicié mi ascensión de la cara norte del armario de provisiones. Un pie sobre la caja de té, otro sobre el paquete de galletas, con la mano sujetando el gancho del cucharón, tarde o temprano acabaría por localizar el botín de guerra, el lugar en el que mi madre escondía el chocolate y los caramelos. Un cofre de hojalata, mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Con el pie izquierdo dentro del paquete de arroz y el derecho sobre las algas secas, hice explotar el cerrojo. Abrí y descubrí con los ojos como platos, los doblones de cacao, los ríos de chicle, el botín. Me disponí a plantar mi bandera y a contemplar mi victoria desde la cima, cuando chuc, chuc, pánico, dejando mis piedras preciosas en lo alto del armario, descendí haciendo rapel y me escondí debajo de la mesa porque había escuchado unos pasos. Los pies hicieron acto de presencia y reconocí tanto las pantuflas de Nisho-san como los zapatos de Kashima-san. Esta última tomó asiento, mientras que la más joven ponía a calentar al té. Como les decía, empezó este diálogo, se cortó, está difícil la tecnología. Este diálogo entre Kashima-san y Nisho-san sobre la relación con los patrones. Y de alguna manera Kashima-san convence a Nisho-san que se vaya, que vaya a cuidar sus hijas, algo inesperado. Y esto hace que el tubo, cuando escucha que finalmente Nisho-san avisa a sus papás que se va a ir, le entra una desesperación, empieza a chillar, a llorar, y sus papás finalmente le hablen y le digan que un día se va a separar de Nisho-san porque ellos son belgas y se deben al gobierno de Bélgica y que están ahí en Japón un tiempo, pero que ese tiempo se va a terminar. Ella tiene una crisis tremenda porque se da cuenta de lo relativo del tiempo, de los desapegos, de lo inestable. Y lo cruza una vez más con este trabajo intertextual con los libros sagrados. Dice, todo aquello que se te dé te será quitado. Entonces ella se mete en un trasfondo espiritual, filosófico, y también en la evanescencia de la vida, en los finitos que somos. Y con esto también pronuncia el debate de clases. Las dos japonesas lo deja ahí, como un debate. Y por otro lado, toma conciencia de su tradición francófona, como decimos, en relación con el teatro del absurdo, el existencialismo, y todas esas discursividades sobre el paso del tiempo. Bueno, Henri Berson, del que alguna vez les he hablado, el paso del tiempo, la imposibilidad de que los momentos duren, y en un cruce de varias miradas, de varias tradiciones filosóficas, espirituales. Y en esta clave maravillosa de una niña de casi tres años que descubre que todo va a cambiar, ¿no? Y que se aterroriza y no. Ustedes saben que ella está por cumplir sus tres años, que son los tres años del tiempo que va la novela, porque luego la novela finaliza, porque son los tres años autobiográficos. Esto que estuvieron escuchando en la youtuber, está bueno que es autobiográfico, no, vale, no vale, le quita algo a lo literario. Bueno, todas las cosas que ustedes ya han experimentado. Luego de que esta niña comprende estas ideas, las siente, ya sabe que va a ser escritora porque es buena para mentir, ya sabe que el placer es su motor, ya mira a sus padres de cierta manera, el amor por su hermana, la crisis con el patriarcado a través de Hugo y Andrés, sobre todo su hermano mayor, y llega el gran día de su tercer aniversario, llegó finalmente mi tercer cumpleaños. Era el primero del que tenía conciencia. El acontecimiento me pareció de una importancia planetaria. Aquella mañana me desperté imaginando que habría una gran fiesta. Desperté a mi hermana y le dije que quería, pensaba que ella quería ser la primera a felicitarme, pero mi hermana no se sintió tan honrada, refunfuñó, feliz cumpleaños, y se dio la media vuelta y siguió durmiendo. Entonces ella se alejó, fue a la cocina, y ahí sí Nisho San la felicitó como correspondía, se postrenó ante ella, experimentó una alegría intensa. Entonces yo le pregunté si los lugareños iban a acudir, a aclamarme a mi casa, o si ella debía salir a la puerta a saludar para recibir los aplausos. Nisho San le dijo que no, porque estaban en verano, y la gente estaba de vacaciones, pero que de no ser así se hubiera organizado un gran festival. Pensé que era lo mejor para mí, porque tantos fastos me habrían agotado, nada mejor que la intimidad para celebrar el triunfo. Mientras recibiera mi elefante de peluche, mis padres me anunciaron que recibiría mi regalo a la hora de la merienda. Hugo y André me comunicaron que no, que se abstendrían de incordiarme durante ese día. Pasé las horas que siguieron en un estado de alucinada impaciencia, aquel elefante sería el regalo más fabuloso, y lo bautizaría con el nombre de elefante, que sería un hermoso nombre para un elefante. A las cuatro de la tarde me llamaron. Llegué a la mesa de la merienda con unos latidos del corazón que alcanzaban el grado ocho de la escala de Richter. No vi ningún paquete, debía de estar escondido. Formalidades, pastel, tres velas encendidas que soplé para despachar el asunto, canciones. ¿Dónde está mi regalo? Terminé por preguntar. Mis padres esbozaron una sonrisa taimada. Es una sorpresa. ¡Inquietud! No es lo que había pedido, es mejor. No, no existía nada mejor que un paquidermo de peluche. Me temí lo peor. ¿Qué es? Me condujeron hasta el pequeño estanque de piedra del jardín. Mira dentro del agua. Tres carpas, vivas, jugueteaban en su interior. Hemos observado que sentías pasión por los peces y en particular por las carpas. Así que te hemos comprado tres, una por año. Es una buena idea, ¿verdad? Sí, respondí con educada consternación. La primera es naranja, la segunda verde, la tercera plateada. ¿No te parece encantador? Sí, dije pensando cuán inmundo resultaba. Tú te ocuparás de ellas. Te hemos preparado un stock de galletas de arroz, las cortas en trocitos y se las tiras así. ¿Estás contenta? Mucho. Infierno y maldición. Habría preferido que no me regalasen nada. No era tanto por cortesía por lo que había mentido. Era porque ningún lenguaje conocido podría haberse acercado a la magnitud de mi despecho. A la infinita lista de preguntas humanas sin respuesta hay que añadirle esta. ¿Qué pasa por la cabeza de los padres bien intencionados cuando no satisfechos con hacerse ideas asombrosas respecto a sus hijos? Cuando uno es pequeño, es tradicional preguntarle qué quiere ser de mayor. En mi caso, resulta más interesante formularle la pregunta a mis padres. Sus sucesivas respuestas dan la imagen exacta de lo que nunca quise ser. Cuando tenía tres años, proclamaban mi pasión por la cría de carpas. Cuando cumplí siete años, anunciaron mi decisión de ingresar en la carrera diplomática. Mis doce años vinieron a acrecentarse su convicción de tener por retoño un líder político. Y cuando cumplí diecisiete años, declararon que sería la abogada de la familia. A veces les preguntaba de dónde procedían aquellas extrañas ideas a las cuales me respondían siempre con el mismo aplomo. Que saltaba a la vista y que era la opinión de todo el mundo. Y cuando quería saber quién era todo el mundo, ellos decían, pues todo el mundo. No había que contrariar su buena fe. Volvamos a mis tres años, ya que mi madre y mi padre tenían para mí proyectos en el mundo de la piscicultura, me apliqué a la benevolencia. Con mis lápices de colores, en mis cuadernos de dibujos, me puse a crear peces a miles con aletas grandes, pequeñas, múltiples, ausentes, escamas, verdes, rojas. Uy, hicimos bien en regalarle las carpas, decían mis padres, encantados a contemplar mis obras. Aquella historia habría resultado cómica de no haber sido por mi deber cotidiano de alimentar aquella acuática fauna. La visión de aquellas tres bocas sin cuerpo, emergiendo del estanque para comer, me dejaba estupazacta de repugnancia. Mis padres, siempre sobrados de buenas ideas, me dijeron, tu hermano, tu hermana y tú sois tres, igual que las carpas. Podrías llamar Andrea la tercera, Julieta la verde y la plateada llevaría tu nombre. Encontré un amable pretexto para evitar aquel desastre. No, Hugo se pondría triste. Ah, es cierto, podríamos comprar una cuarta carpa, rápido, inventar algo, lo que sea. No, 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 ya las he bautizado. Ay, ¿cómo las has llamado? ¿Qué es lo que se agrupa de forma de a tres, por cierto? Me pregunté a la velocidad del rayo. Respondí, Jesús, María y José. Jesús, María y José, ¿no te parecen unos nombres muy curiosos para unos peces? No, afirmé. ¿Y quién es quién? El naranja es José, el verde es María y el plateado es Jesús. Mi madre acabó riéndose ante la idea de que una carpa pudiera llamarse José. Y mi bautizo fue aceptado. Adquirí la costumbre de acudir a alimentar aquella trinidad cada día hacia las doce. ¿Cuál sacerdotisa psícola bendecía las galletas de arroz, las desmenuzaba y las lanzaba al agua diciendo, este es mi cuerpo, yo os los ofrezco? Las sucias jetas de Jesús, María y José, se preguntaban de inmediato entre un gran estruendo de agua fustigada por los golpes. Se lanzaban sobre su pitanza, se peleaban por tragárselo antes posible aquella porquería. ¿Tan buena era como para justificar semejantes disputas? Mordisqué aquella especie de frigolito, no sabía nada. ¿Igual? Y sin embargo había que ver cómo aquellos besugos de peces luchaban por aquel maná. ¡Ay! Me forzaba dispersando el arroz aglomerado por mirar lo menos posible las jetas de aquella masa. Las de los humanos que comen ya constituyen un espectáculo lamentable. El diámetro de su orificio era casi el diámetro de su cuerpo, lo cual habría podido hacer pensar en la sección de una tubería. De no haber sido por sus labios, que me miraban con mirada de labios. Esos labios desagradables que se abrían y cerraban. Me acostumbré a realizar aquella tarea con los ojos cerrados. Era una cuestión de supervivencia. Mis manos de ciego desmenuzaban la galleta. Fue aquella la primera vez que sentí asco. Es curioso. Antes de la edad de tres años recuerdo haber contemplado ranas atropelladas, haber moldeado cerámica artesanal con mis heces, haber analizado con detalle el contenido del pañuelo de mi hermana, acatarrada. Así que ¿por qué la boca de las carpas provocaba en mí aquel vértigo horrorizado, aquella consternación de los sentidos? Misterio. A veces pienso que nuestra única especificidad individual radica precisamente en esto. Dime lo que te das y te diré quién eres. Nuestras personalidades son nulas. Nuestras inclinaciones resultan a cuál más van al solo. Nuestras repulsiones nos definen realmente. Mírense acá también otra ontología. La de ser escritora, intentar historias de mentira, el chocolate. Y finalmente está la antología agua, el ser acuático. Y finalmente lo que detestamos, lo que nos da repulsión, dice quiénes somos. No nos da ni la nacionalidad, ni el sexo, ni el género, ta, 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 las negaciones de los discursos de la modernidad. Y lo que nos da lo que somos son estos aspectos. Esta es la ontología de la niña. Diez años más tarde, estudiando latín, me tropecé con la siguiente frase, carpe diem. Antes de que mi cerebro pudiera analizarla, un viejo instinto interior ya había traducido. Una carpa, una carpa al día, fíjense qué cruce maravilloso, un juego de palabras soñado. Repugnante a dayo donde los haya que resumía mi calvario de antaño. La traducción correcta era, por supuesto, goza del día, no carpe diem, goza del día. ¿Qué tú crees? ¿Tú qué es eso? ¿Cómo quieres gozar de los frutos de lo cotidiano cuando antes del mediodía solo piensas en el suplicio que te espera y si por la tarde te machaca lo que has visto, no este asco que le dan a esta repulsión? Intenté no pensar en ello. Por desgracia, no existía aprendizaje más difícil. Si fuéramos capaces de dejar de pensar en nuestros problemas, seríamos una especie feliz. De noche, en mi cama, la oscuridad se poblaba de bocas abiertas. Bajo mi almohada, lloraba de terror. La autosugestión era tan intensa que los enormes cuerpos escamosos y flexibles me acompañaban entre las sábanas. ¿Jonás? ¿Y la ballena? Menuda broma. Estaba a buen recuado en el vientre cetáceo. Si por lo menos hubiera podido servir de relleno de la panza de la carta. Habría estado, fíjense, en esta melange, en esta, ¿no? En esta, es una especie de estallido, de una especie de estripar ciertas discursividades, ciertos mitos de la literatura, por supuesto de los libros sagrados, que es lo que ella más ha hecho durante todo el tiempo. Entonces, como que escrudineara en sus entrañas para comprender ese asco, esa repulsión, y así comprenderse a sí misma, ¿no? Angustia añadida de tanto padecer los besos, psícolas, ¿acaso iba a cambiar de especie? ¿No iba a convertirme en pez? Mis manos recorrían mi cuerpo al acecho de alucinantes metamorfosis, ¿no? Bueno, verdaderamente esto es como un pronunciamiento ontológico de los conflictos espirituales, psicológicos, del agua, de las especies, del lugar que ocupamos las mujeres en la tierra, en el proyecto. Decididamente, tener tres años no traía nada bueno. Los nipones tenían razón al situar en esa edad, al final de la edad divina. Algo tan pronto se había perdido. Más valioso que todo y que no se recuperaba jamás. Una forma de confianza en la peremnidad benevolente del mundo. Les había ido a comentar a mis padres que pronto iría al parvulario japonés, una intención que solo juraba desastres. ¿Cómo? ¿Abandonar el paraíso? ¿Unirme a un rebaño de niños? Menuda ocurrencia. Y había algo más grave, incluso en el mismo seno del jardín se detectaba cierta inquietud. La naturaleza había alcanzado una especie de saturación. Los árboles eran demasiado verdes, demasiado frondosos, la hierba era demasiado rica, las flores explotaban como si se hubiera alimentado demasiado. Desde la segunda mitad del mes de agosto, las plantas rebosaban del mohín a hito de la mañana siguiente a una orgía. La fuerza vital que yo había experimentado contenida en cada cosa se estaba convirtiendo en pesadez, ¿no? Una descripción un poco sinuosa de esto de crecer. Sin saberlo veía revelarse dentro de mí una de las leyes más terribles del universo. Lo que no avanza retrocede. Existe el crecimiento y existe la decadencia. Entre ambos no hay nada. El apogeo no existe, se trata de una ilusión. A partir del 15 de agosto, la muerte gana la partida. Es cierto que ninguna hoja... Acá vuelve al ciclo, ¿no? Estamos en agosto. Coincidente con esta muerte a esa niñez de ella. Es cierto que ninguna hoja da la menor señal de chamuscar. Es verdad que los árboles siguen siendo tan frondosos y que su inminente alopecia resulta inimaginable. A los tres años no sabía nada de todo eso. Me hallaba años luz del rey que al morir grita Lo que debe terminar ya ha terminado. Habría sido incapaz de formular los términos de mi angustia. Pero sentía, sí. Pero sí sentía que se preparaba la agonía. La naturaleza había ido demasiado lejos. Aquello escondía algo. Si lo hubiera comentado con alguien, me habrían explicado el ciclo de las estaciones. A los tres años, uno no recuerda el año anterior. Todavía no ha podido constatar el eterno retorno de lo idéntico y una nueva estación constituye un desastre irreversible. Finales de agosto, mediodía. Es la hora del suplicio. Ve a dar de comer a las carpas. Ánimo. Ya lo has hecho tantas veces. Entonces, cojo las galletas de arroz en la despensa. Me acerco al estanque de piedra. El sol perpendicular hace centellear el agua como si fuera aluminio. La superficie lisa y brillante. No tarda en verse maleada por tres saltos sucesivos. Jesús, María y José me han visto. Cuando han terminado de tomarse por peces voladores, instalan sujetas abiertas a ras de agua y aguardan. Les lanzo trozos de comida. El ramillete de boca se abalanza. Una vez han deglutido, reclaman todavía más. Decía, las carpas han transgredido este tabú primordial. Me imponen la visión de su tubo digestivo a la intemperie. Y ella se pregunta, ¿te parece repugnante? En el interior de tu vientre ocurre lo mismo. Si este espectáculo te obsesiona tanto, quizás es porque te reconoces en él. ¿Acaso crees que tu especie es diferente? Los tuyos comen menos suciamente, pero comen. Y en el interior de tu madre, de tu hermano, también ocurre algo parecido. ¿Y tú qué crees? ¿Eres un tubo procedente de otro tubo? Estos últimos tiempos has tenido la gloriosa sensación de evolucionar, de convertirte en materia pensante. Bagatelas. ¿Acaso la boca de las carpas te pondría tan enferma si no vieras en ellas un innoble reflejo de ti misma? Recuerda que eres tubo y en tubo te convertirás. Miren qué maravilla. Ya volvemos a esta paridad ontológica entre los seres vivientes, animales, vegetales, humanos. Hago callar esa voz que me dice cosas terribles. Hace dos semanas que cada mediodía me enfrento al estanque de los peces y constato que lejos de acostumbrarme a su abominación, cada vez me afecta más. ¿Y si esta repugnancia que había considerado una débil menudencia, un capricho, fuese un mensaje sagrado? ¡Ay! Tengo que dejar que hables a vos. Mira pues, mira con los ojos bien abiertos. La vida es lo que ves, membrana, tripas, un agujero sin fondo que exige ser rellenado. La vida es ese tubo que huye y que permanece vacío. Mis pies están junto al estanque, los observo con recelo. Ya no me fío de ellos. Mis ojos se levantan y contemplan el jardín. Ya no es aquel cofre que me protegía, aquel recinto de perfección contiene la muerte. Entre la vida y la muerte, vegetales en lenta putrefacción. ¿Qué eliges? ¿Qué es lo que te da menos ganas de vomitar? Ya no reflexiono, tiemblo. Mis ojos vuelven a las jetas de los animales. Tengo frío, siento náuseas. Me flojean las piernas. No lucho, hipnotizada. Me dejo caer en el estanque. Mi cabeza se golpea contra el fondo de piedra. Casi inmediatamente el dolor del golpe desaparece. Mi cuerpo, convertido en algo independiente de mi voluntad, se da la vuelta y me encuentro en posición horizontal, a media profundidad, como si hiciera el muerto un metro debajo del agua. Voy allí, permanezco inmóvil. La calma se restablece a mi alrededor. Mi angustia se ha hundido. Me siento muy bien. Es curioso. La última vez que me ahogué, sentía dentro de mí, ¿se acuerdan en el mar cuando la salvaba? Hubo. Sentía una rabia. Esta vez en absoluto. Es cierto que lo he elegido. Ni siquiera noto que me falta el aire. Deliciosamente serena, contemplo el cielo a través de la superficie del estanque. La luz del sol nunca resulta tan hermosa como vista de debajo del agua. Es algo que ya pensé durante mi primer ahogamiento. Me siento bien. Nunca me había sentido mejor. Visto desde aquí, el mundo me parece perfecto. El líquido me ha digerido hasta el punto que ya no provozco ni un solo remolino. Sonríos de felicidad. De repente, algo se interpone entre los bambúes y yo. Una débil silueta humana aparece, se inclina hacia mí. Pienso con disgusto que esa persona intentará repescarme. Uno ya no puede ni suicidarse tranquilo. Pero no. El prisma del agua me va revelando lentamente los rasgos del ser humano que ha descubierto mi presencia. Y se trata de Kashima-san. Aquí, la nana no querida, inmediatamente dejó de sentir miedo. Es una auténtica japonesa de antaño y además me odia. Dos buenas razones para que no me salve. Efectivamente, el rostro elegante de Kashima-san se mantiene impasible. Sin moverse, me mira fijamente a los ojos. ¿Acaso se da cuenta de que estoy contenta? No lo sé. A saber de lo que puede pasar por la cabeza de una japonesa de antaño. De una cosa estoy segura. Esa mujer dejará mi muerte a salvo. A medio camino entre el más allá y el jardín. Sabía que acabaríamos entendiéndonos, Kashima-san. Ahora todo va bien. Cuando me estaba ahogando en el mar y veía a la gente que desde la playa me miraba sin intentar salvarme, me ponía enferma. Ahora, gracias a ti, los comprendo. Permanecían tan tranquilos como lo estás tú. No querían perturbar el orden universal, el cual exigía mi muerte a causa del agua. Sabían que salvarme resultaría inútil. El que debe morir ahogado, morirá ahogado. La prueba es que mi madre me sacó del agua y ahora vuelvo a estar aquí. Se trata de una ilusión. Me parece que Kashima-san está sonriendo. Hace bien en sonreír. Cuando el destino de alguien se cumple, hay que sonreír. Me alegra saber que no volveré nunca más a dar de comer a las carpas y que no abandonaré nunca Japón. Esta vez lo veo con claridad. Kashima-san sonríe. Por fin me sonríe. Y se aleja sin darse prisa. A partir de ese momento me quedo a solas con la muerte. Sé con certeza que Kashima-san no avisará a nadie. No me equivoco. Hace una eternidad que estoy entre dos aguas. Vuelvo a pensar en Kashima-san. Nada resulta más fascinante que la expresión de un ser humano que nos mira morir sin intentar salvarnos. Le habría bastado con meter la mano en el estanque para devolverme a la vida. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Kashima-san. De todo lo que me está ocurriendo, lo que más me alivia es que ya no volveré a tenerle miedo a la muerte. ¡Guau! Momento épico, ¿no? Espiritual. En 1945, en Okinawa, isla del sur del Japón, ocurrió que, no encuentro las palabras para describir aquello. Fue justo después de la capitulación. Los habitantes de Okinawa sabían que la guerra estaba perdida y que los americanos que ya habían desembarcado en su isla iban a avanzar sobre su territorio entero. También sabían que la nueva consigna era no luchar. Allí se acababa su información. Poco antes, sus jefes les habían dicho que los americanos los matarían a todos. Y cuando los soldados blancos empezaron a avanzar, la población empezó a retroceder y fueron retrocediendo a medida que el enemigo victorioso iba ganando terreno. Y llegaron al extremo de la isla, que terminaba en un alto y abrupto acantilado dominando el mar. Y como estaban convencidos de que iban a matarles, la inmensa mayoría de ellos se lanzó hacia la muerte desde lo alto del promontorio. El acantilado era muy elevado y debajo, la orilla, estaba erizada de afilados arrecifes. Ninguno de los que se precipitó al vacío sobrevivió. Cuando los americanos llegaron, se quedaron horrorizados ante lo que vieron. En 1989 visité aquel acantilado. Nada, ni siquiera una pancarta recuerda lo que allí ocurrió. Miles de personas se suicidaron durante horas sin que el lugar parezca sentirse afectado. El mar engulló los cuerpos que se habían despachurrado contra las rocas. En Japón, el agua sigue siendo una causa de muerte más corriente que el sepuku. Resulta imposible permanecer en ese lugar sin intentar ponerse en la piel de los que se lanzaron. Es probable que muchos se suicidaran por temor a ser torturados. También resulta verosímil que el esplendor de aquel lugar animara a otros a cometer aquel acto que simbolizaba la soberbia patriótica. Eso no quita que la ecuación primera de aquella hecatombe sea la siguiente. Desde lo alto de aquel magnífico acantilado, miles de personas se mataron porque no querían que les mataran. Miles de personas se lanzaron hacia la muerte porque le tenían miedo a la muerte. Hay aquí una lógica de la paradoja que me deja estupefacta. No se trata de aprobar o desaprobar un gesto semejante. No le sirve de nada, por otra parte, a los cadáveres de Okinawa. Pero insisto en pensar que la mejor razón para el suicidio es el miedo a la muerte. A los tres años no vi nada de todo aquello. Espero apalmarla en el estanque de las carpas. Debo de estar aproximándome al gran momento ya que veo como mi vida empieza. Pequeña a desfilar ante mí. ¿Acaso es porque mi vida es corta? No consigo ver los detalles de mi existencia. Es como cuando uno viaja en un tren tan rápido que no consigue leer los nombres. Me da lo mismo. Me sumerjo en una maravillosa ausencia de angustia. La tercera persona del singular retoma poco a poco posesión del yo que me sirvió durante seis meses. La cosa cada vez menos viva siente que vuelve a convertirse en el tubo que quizá nunca dejó de ser. Pronto el cuerpo no será más que tubo. No se dejará invadir por el elemento adorado que proporciona la muerte. Finalmente liberado de sus funciones inútiles. La canalización dejará paso al agua y nada más. De repente una mano agarra el bulto yaciente por la piel del cuello, lo sacude, lo devuelve brutalmente, dolorosamente a la primera persona del singular. El aire penetra en mis pulmones que habían creído ser branquia. Me duele, grito, estoy viva, recupero los ojos. Veo que es Nisho-san. El aire penetra en mis pulmones que habían creído ser branquias. Repito, estoy viva, recupero los ojos. Veo que es Nisho-san la que me ha sacado del agua. Grita, pide ayuda, ella también está viva. Corre hacia la casa llevándome en brazos. Encuentra a mi madre que al ver me exclama, ¡Rápido, al hospital de Kobe! Nisho-san la acompaña corriendo hasta el coche en una mezcla de japonés, de francés, de inglés y de gemidos. Le chapurrea en qué estado me ha pescado. Mamá me lanza sobre el asiento trasero y arranca, circula toda pastilla, lo que resulta absurdo. Cuando uno intenta salvar la vida de alguien, debe de pensar que estoy inconsciente ya que me cuenta lo que me ha ocurrido. Estabas dando de comer a los peces, has resbalado, te has caído al estanque. Pero en tu caída tu frente ha chocado contra el fondo de piedra, has perdido el conocimiento. La escucho con perplejidad. Sé perfectamente que eso no es lo que me ha ocurrido. Insiste preguntándome, ¿me entiendes? Sí, entiendo que no tengo que decirle la verdad. Entiendo que vale más limitarse a esa versión oficial. De hecho, ni siquiera veo con qué palabra podría contarle eso. No conozco el término suicidio. Hay, sin embargo, algo que deseo dejar claro. No quiero dar de comer a las carpas nunca más. No, pues claro, te comprendo. Te da miedo volverte a caer al agua. Te prometo que no volverás a darles de comer. Por lo menos algo hemos salido ganando. Mi gesto no habrá sido en vano. Ven acá, otra vez, el mundo de los adultos que interpretan de un modo y de los hijos jóvenes y que lo interpretan de otra manera, pequeña, y que dejan que los adultos sigan en ese engaño. Y es el lenguaje el que podría desmentirlo. Ella decide no ser un hecho de lenguaje y pronunciar esa incomunicación, esas diferencias entre el mundo adulto, el mundo lúcido, como decimos, de la niña, te coger en brazos e iremos juntas a darles de comer. ¡Ah! ¡Madre! Cuando el adulto insiste, ya ya ha dicho, le buscan profesiones, le detectan características, vocaciones, esta hiperinterpretación de los adultos que es tan opresiva, omnipotente, represiva, ¿no? Y que es parte de la vida que Occidente tiene como modelo. Bueno, cuántas cosas que aparecen. Vieron que están muy atadas, que las palabras son todas... Este universo de lo vegetal y de lo científico también va poniendo situaciones bien complejas, bien incómodas para el cuerpo respecto de la vida, la muerte, la salvación. La madre... Este que los padres han descontado que ama las carpas, y ella detesta las carpas, ¿no? Y sobre ese equívoco fundacional aparece la relación de ella con sus papás a lo largo de la vida y a lo largo de los libros que escribe, ¿no? Y de la literatura de Amelie. En el hospital mi madre me lleva a urgencias, dice, tiene un agujero en la cabeza. Eso sí es noticia, estoy encantada. Quiero saber más, ¿dónde? En la frente. ¿Dónde se ha dado el golpe? Un agujero grande, sí, está perdiendo mucha sangre. Me pone los dedos sobre la sien, me lo muestra encubierto de sangre. Yo fascinada me meto el dedo, siento una fuente. Sí, sí, se te ha abierto la piel. Contemplo mi sangre con deleite. Quiero verme en un espejo. Las enfermeras se ocupan de mí, tranquilizan a mi madre. No escucho lo que dicen, me estremezco de éxtasis. Vuelvo a poner el dedo. Este ser cuerpo, ¿no? Que la propia sangre, los propios fluidos. Todo aquello que está reprimido, que tiene malos olores, que todo eso que la educación hace con nosotros, separándonos de esta experiencia cuerpo, que ella la disfruta, la goza, ¿no? Vuelvo a poner el dedo. Quiero entrar por el agujero en mi cabeza y explorar el interior. Una enfermera me toma suavemente la mano para impedírmelo. Vamos a coserte la frente, dice mi madre. Con hilo y aguja, pregunto yo, más o menos. No recuerdo que me durmieran. Todavía me parece estar viendo al médico encima de mí con un enorme hilo negro y una aguja cosiendo el ojal de mi sien, como un costurero retocando un modelo ante la misma cliente. Así terminó lo que fue mi primera y hasta el día de hoy única tentativa de suicidio. Nunca les conté a mis padres que no fue un accidente. Tampoco les conté la extraña ausencia de reacción de Kashima-san. Sin duda le habría ocasionado problemas. Me odiaba y debió de sentirse satisfecha con mi próxima muerte. Sin embargo, no excluyo la posibilidad de que sospechara la auténtica naturaleza de mi gesto y respetara mi elección. ¿Acaso experimentaba despecho por continuar con vida? ¿Me sentía aliviada de que me hubiera repescado a tiempo? Me daba lo mismo, en el fondo estar viva o muerta. Aquello solo significaba un aplazamiento. Conciencia de la muerte existencialista, absurdista. Hay para las chicas que han aprovechado mucho a Ionesco. Todavía hoy, y acá se nos va la novela en un tris, incapaz de responder con seguridad a la siguiente pregunta, ¿habría sido mejor que el camino terminase a finales de agosto de 1970 en el estanque de las carpas? ¿Cómo saberlo? La existencia nunca me ha molestado, pero ¿quién me asegura que en el otro lado todo habría sido más interesante? No tenía demasiada importancia. De todos modos, la salvación solo es una escapatoria. Un día ya no será posible andarse con dilaciones y ni siquiera las personas mejor intencionadas del mundo podrán hacer nada. Lo que recuerdo con certeza es que cuando estaba entre dos aguas me sentía bien. A veces me pregunto si no estaba soñando, si aquella aventura iniciática no era un espejismo. Entonces me miro al espejo y veo sobre mi sien izquierda una cicatriz de una admirable elocuencia. Luego ya no volvió a ocurrir. Nada más. Final. Final. Que final. Podemos decir un final que es un comienzo. Me sentí bien cuando estaba entre dos aguas. Creo que esta es la gran zona ideológica de la novela. Haber quebrantado los binarismos, como hemos dicho ya varias veces. Estar en esa zona gris y que ahí está el ser. Esa zona gris es una zona no racional, no intelectual, no ideológica. A su vez es un posicionamiento ideológico. Es una zona de vida, placer, de vida, agua, de vida, duda, de vida, pasaje, de vida, estar en un lado o estar en el otro. Son tres años. Esos tres años de la vida de la niña. Metafísica de los tubos de Amelina Oton. Bueno, hemos terminado este primer libro del 2020, que además ha sido siempre literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc. Cerramos para dejar que este final haga algo en nuestro cuerpo. Volveremos a la novela, que está trabajada desde este tópico que hemos atravesado para el 2020, obviamente el universo familiar en oposición, o ahí con el universo subjetivo, personal, estos choques y a la vez estos pasajes entre la familia y yo, como un asunto literario, poético, político, que estamos investigando. Amelina Oton, Metafísica de los tubos. Hasta la próxima entrega, en la que, como anticipamos, nos vamos a meter en otro mundo familiar y en otra subjetividad femenina en ese mundo familiar. Balún Canán, la novela indigenista de Rosario Castellanos, mexicana, década del 70, también vamos a ver esa coincidencia, ese territorio coincidente, esa cartografía, esta Bélgica, Japón, y vamos a ir ahora a México, a Chiapas, vamos a ver, vamos a trabajar ahí, también esta subjetividad en tensión con lo familiar, y este universo poético, político, de otra escritora, Rosario Castellanos. Hemos trabajado en esta etapa, que termina y en esta que sigue, dos escritoras que ya trabajamos el año pasado, que también no es un poco el modo en que queremos hacer las cosas, para poder profundizar, apoderarnos de un mundo literario, de una escritora. El año pasado leímos Riquetel del Copete, este año Metafísica de los tubos, ambos, el primero y el último de Amelina Oton. Y el año pasado leímos El Eterno Femenino, esa gran parodia a la mujer, al patriarcado mexicano, una obra de teatro de Rosario, y ahora vamos a leer prácticamente a la primera Rosario. La primera fue una poetisa, y después ya cuando aparece la narradora, después aparece el ensayista, la filósofa, etc., aparece esta novela indigenista. Se acordarán de que cuando estaba el ciclo del indigenismo, veíamos siempre autores varones. Así estudiábamos, esta obra de Rosario Castellanos no estaba en el canon, no se solía ver en la academia, por lo menos en los años 80, 90, y ahora tenemos la suerte de tener entre las manos Baluncaná. No les anticipo más, porque quiero que se queden con el clima, el ritmo, el tono de esta pequeña suicida, esta imagen poética, de los suicidas japoneses contra la roca cuando la entrada de los americanos, los norteamericanos al fin de la guerra, esa suerte de conexión que ella siente, que está en el cuerpo de las cosas, que está en la roca, que está en el fondo de la pecera que ella tiene en el jardín de su casa, esta suerte de conexiones globales que van más allá de lo nacional o de la construcción de lo nacional, porque están en el cuerpo de las cosas como en nuestro cuerpo, que es un poco lo que venimos también recorriendo y lo que quiere poner en valor Amelie Nottingham. Nos van a quedar un montón de temas para mencionar, insisto, en el Instagram de la librería, en el Instagram de la facultad, en el Facebook de la facultad, en mi WhatsApp, en el mail. Cuéntenos cómo lo han vivido, qué sienten, cómo lo llevan y así nosotros nos sentimos más comunicadas y retroalimentadas para seguir siempre literatura en la ronda lectora de la librería Liliana Godoc. Muchas gracias.